Pueblo de Jalapa, durante más de 16 años la empresa eléctrica municipal de Jalapa estuvo intervenida por el INDE, en un año logramos la desintervención. Ya hemos iniciado los procesos para darle al pueblo de Jalapa la tarifa social subsidiada, trabajaremos este 2017 para lograrlo. Nuestro trabajo será sin parar, nuestras ganas de hacer cambios en la calidad de vida de la gente es lo que nos motiva a trabajar por el pueblo de Jalapa. Este 2017 vamos a trabajar por una tarifa justa para todos, una tarifa que ayude al desarrollo de Jalapa. Sabemos de que unidos generamos desarrollo, vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida del pueblo de Jalapa. Y durante todo este 2017 seguiremos trabajando para darle al pueblo de Jalapa lo que merece. Para este 2017, más obras, más trabajo, vamos por más. Jalapa lo vamos a lograr, unidos podemos, ejemplos seremos, gente de desarrollo.